Respecto a nuestro producto, cabe aclarar que es un producto de recreación. Respecto al proceso de identificación de oportunidades, mantuvimos un modelo de seis pasos en el que establecimos un compromiso de innovación al querer crear una maleta mucho más segura y cómoda. Generamos y percibimos muchas oportunidades, de las cuales se filtraron posteriormente. En dichas oportunidades filtradas se desarrollaron las oportunidades prometedoras, las cuales se vieron reflejadas en el producto final. Nuestra estrategia competitiva se basa principalmente en el papel del viajero, ya que nos basamos en sus preocupaciones sobre si su equipaje estará seguro y sobre los requerimientos que éste debe cumplir en las aerolíneas que tiene hoy en día. En la parte de asignación de recursos y planeación del tiempo, encontramos distintos procesos industriales para crear la maleta. Estos son el proceso para fundir el policarbonato y basarlo a las planchas para la fabricación de la maleta, integración del sistema de ruedas, compartimientos en los que se guardan las ruedas y la maneja de la maleta, e instalación de sistemas GPS y huellas dactilares con sus claves alternas. Respecto a los materiales, encontramos que los materiales exteriores de fabricación de las maletas rígidas pueden ser ABS, policarbonato o polipropileno. En el interior de la maleta encontramos un armazón que normalmente es de aluminio, la parte trasera hay una chapa de PVC y los mecanismos suelen ser de aluminio y hierro. En nuestro caso queremos que nuestra maleta tenga más que todo aluminio, ya que es uno de los materiales reciclados que más se da alrededor del mundo. Respecto a la asignación de recursos y los precios, tenemos que el polipropileno cuesta más o menos el kilo, 2,50 dólares, el aluminio industrial 30 dólares por 80 metros por 40 centímetros. La chapa PVC se giró como a 75 dólares, 3 metros, en repuestos de sistema de ruedas para maletas de viaje aproximadamente 18 dólares, el GPS 30 dólares y el sistema de huella dactilar, más o menos entre 200 mil y 500 mil pesos. Adicionales imprevistos, entre estos encontramos los diseños de la maleta y algunos daños que puede sufrir tanto en sus huellas dactilares como en que el aluminio reciclado no sirva del todo bien para la fabricación de la maleta. Bueno, ahora vamos a hablar de la justificación del método, entonces aquí entran preguntas a relucir como cuál es la razón válida para desarrollar una innovación en este producto. Aquí nos dirigimos directamente a las necesidades del cliente, donde podemos ver que digamos en las aerolíneas u otras empresas de transporte hay muchas quejas acerca de los daños en sus maletas, sobre todo en los extremos de las maletas donde se encuentran las ruedas y las asas. Otra necesidad que nosotros hacíamos es acerca de los hurtos que se presentan y acerca de que una propiedad no llegue a su propietario y también podemos ver problemas acerca de que no llega su maleta en el vuelo o que alguien se la lleva por error o intencionadamente, entonces esto ayuda a reducir los robos y pues digamos que los malentendidos y acerca de dónde está su maleta. Pues esta es una información veraz, podemos ver muchos informes acerca de esto, inclusive quejas de usuarios en las mismas páginas de las aerolíneas o en páginas externas como TripAdvisor u otras plataformas donde se ve esto, aparte en el link de la descripción del video dejamos un link donde hay un ejemplo de un informe donde se ven como los problemas más recurrentes que presentan los usuarios en las aerolíneas. Y pues creo que de alguna manera todos en algún momento hemos pedido a estas o por lo menos a alguien cercano. Bueno, el método que vamos a utilizar es el método que propuso Carl Ulrich en 1998. Para este producto utilizaremos tres pasos del proceso de Ulrich. El primero es la identificación de oportunidades. Las oportunidades que encontramos fueron las quejas por el desgaste de los neumáticos del equipaje, la pérdida del equipaje y la seguridad del equipaje. Para el segundo paso, que es la planeación del producto, nos enfocaremos en encontrar materiales más resistentes para las ruedas, un diseño que permita aumentar la duración de estas mismas, un sistema GPS en caso de pérdidas y un sistema de seguridad para la seguridad, valga la redundancia. En la identificación de necesidades del cliente, pues lo que pretenden las ruedas y su diseño es disminuir las quejas por su desgaste en el sistema de seguridad para disminuir como la inseguridad con el equipaje y por último el GPS para que el cliente siempre conozca dónde se encuentra su equipaje. Nuestro producto se enfoca principalmente en viajeros frecuentes, aunque cualquier persona de cualquier género puede adquirirlo. ¿Por qué el cliente elegiría nuestro producto? Bueno, nuestro producto sería elegido por el cliente debido al sistema de guardado en las ruedas para prevenir su desgaste, su GPS para que el cliente siempre sepa dónde se encuentra y su sistema de seguridad para no tener pérdida en sus elementos personales. Actualmente no hay muchas empresas que estén enfocándose en este tipo de desarrollo de maletas, algo que nosotros aprovechamos para iniciar o mejorar el mercado de maletas o más específicamente en su diseño y seguridad para darle al cliente mayor confianza a la hora de hacer viajes. En el Benchmarketing vamos a tener dos empresas que van a hacer competencias con nuestro producto. Una va a ser Gladiator Click y la otra va a ser Delsey y Light Classic. Con la Gladiator Click las características que tiene esta es que tiene un precio de 58 euros, lo que equivale a 255 mil pesos colombianos, unas dimensiones de 60 por 39 por 20 con ruedas y una de 55 por 39 por 20 sin ruedas. ¿Por qué digo esto de sin ruedas? Debido a que a esta maleta se le pueden quitar las ruedas. A la diferencia de nuestro producto, que nuestro producto puede, va a tener ruedas retráctiles, además de tener un sistema de seguridad mucho mejor. Ya no vamos a usar el típico llavero que lo pueden romper, sino vamos a usar la huella dactilar. Y la otra, la otra empresa es Delsey y Light Classic, que tiene un costo de 845, 46 mil pesos, que es mucho más cara. También tiene la misma característica, que se le pueden quitar y poner ruedas. Y también tiene una altura de 60 centímetros. Nuestra maleta va a ser de 60 y cuando las llantas sean retráctiles, 50. Esto va a favorecer que la podamos llevar a mano cuando queramos y no tengamos que pagar un excedente en llevar nuestra maleta. Y cuando queramos llevar un poco más de equipaje, la que queramos llevar en bodega, va a cumplir perfectamente estas características. Nuestro medio de acceso al público al cliente va a ser por medio digital, debido a que es mucho más fácil. No tenemos que pagar un local, no tenemos que pagarle a personas que vendan. Si no, vamos a ser nosotros mismos. Obviamente vamos a tener gente que atienda las llamadas, el servicio al cliente, pero principalmente va a ser por medio digital. Si ya podemos, si vemos que a futuro nos estamos mejorando, podemos abrir una sucursal. Ok, entonces nuestro eslogan es Viajar seguro es la prioridad, pero tu maleta no puede quedar atrás. Esto es muy importante para nosotros. Y acá va a aparecer el logo, el nombre de la empresa se llama Easy Carry. ¿Por qué Easy Carry? Porque la verdad, Easy es fácil en español, y Carry es llevar. Entonces es como muy fácil de llevar. Nuestra maleta tiene esa característica que es muy fácil de llevar y también va a estar muy protegida. Ok, para declaración de la misión, nuestro eslogan es Viajar seguro es la prioridad, pero tu maleta no se puede quedar atrás. La propuesta de valor es que esta maleta tiene un valor más significativo que las maletas comunes, ya que con nuestros compañeros pensamos en mejoras. El objetivo principal de esta maleta es que sea un equipaje más práctico, y que al momento de viajar no sufran los típicos daños que son rayonazos, peladuras, etc. Pues nuestro mercado primario, pues nosotros seremos distribuidores mientras iniciamos en nuestro mercado secundario. Cuando pues empecemos a crecer, buscaremos crear un convenio con alguna empresa que está interesada en obtener maletas de buena calidad y ser distribuidora de estas. Para las suposiciones y restricciones, pues una de estas sería no conseguir el material suficiente para crear esta maleta y que pues se agote rápido ya que se necesita un material muy resistente y no poder recaudar los suficientes gastos que se implementaron al momento de crear las maletas para sacarlas a la venta. Pues involucrados en este caso serían las personas que amen viajar, pero que odien que sus maletas terminen maltratadas al momento de recogerlas, ya sea del aeropuerto o del bus, porque siempre hay esta problemática en la que el equipaje sufre daños. Gracias. 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 Gracias.